La matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. La matina, mi sona alzato, bebo trovato limbaso. O partidiano, porta mi vida, bella chao, bella chao, chao, chao. Partidiano, porta mi vida y mi centro. Partidiano, porta mi vida, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo, da partidiano, tu mi debi se pelir. Ese pelire, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese pelire, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fio. Que le genti, paseano, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Que le genti, que paseano, lo dirano cheve il fio. Que le genti, que paseano, lo dirano cheve il fio.